Hola, bienvenidos a tu clase de Biología 1. Hoy empezaremos con el bloque 5, reproducción celular, donde a lo largo de este bloque veremos los temas de reproducción celular, ciclo celular, mitosis, meiosis y diferenciación celular y células madre. De seguro alguna vez te has preguntado cómo es que vamos creciendo, cómo nos vamos convirtiendo de unos seres pequeños a unos seres más grandes, más adultos, cómo es que cada uno de los animales, cada una de las plantas también va creciendo y eso es algo de lo que trataremos de responder en este video. Lo esencial es invisible a los ojos, el principito. Esta es en Ciencia y Educación. ¡Comenzamos! Empecemos con el primer tema referente a la reproducción celular. Para entender la reproducción celular tenemos que recordar que existen dos tipos de células, las células prokaryotas y las células eukaryotas. En el caso de las células eukaryotas y prokaryotas, ambas tienen material genético en forma de ADN. En el caso de las células prokaryotas se encuentra distribuido de forma libre en el citoplasma dentro de la célula y en el caso de las células eukaryotas, ese material genético se encuentra dentro de una membrana en el interior de la célula donde se conoce como núcleo. Y ese núcleo contiene a ese material genético en forma de ADN. Aquí podemos ver cómo se encuentra distribuido este ADN en forma circular, en forma de un cromosoma circular en esta microfotografía. A lo mejor no es una forma estrictamente circular, pero es una forma de una cadena cerrada. Y en el caso de las células eukaryotas, el ADN se encuentra concentrado en una forma muy peculiar, que es esta forma de cromosomas, como de forma de X. Esta forma nos ayuda a almacenar de una forma eficiente todo ese material genético, ya que, si recordamos, el ADN se encuentra formado por dos hebras de nucleótidos, donde se encuentran unidas esas dos hebras por medio de las pares de bases, la timina con la adenina, la citosina con la guanina, y así hasta formar esa doble hélice. Y esa doble hélice va teniendo un súper enrollamiento, se va enrollando de una forma muy compacta hasta llegar a este tipo de forma de cromosoma, el cual se encuentra dentro del núcleo. Entonces, este cromosoma tiene esta forma peculiar, y tiene una parte, digamos, central, que se conoce como centrómero, y esas como patitas, digamos, se conocen como telómeros, se les llama telómeros esas partes. Los conceptos los vamos a revisar un poco más adelante. Ahora, este núcleo que se encuentra dentro de la célula contiene a estos cromosomas, y esos cromosomas son el ADN que necesitamos para que se puedan duplicar las células, para que se puedan reproducir, para que se puedan replicar. Recordarán en temas en videos anteriores, donde veíamos que el ADN se replicaba, se transcribía y se traducía hasta proteínas. Entonces, toda esa información genética que tenemos almacenada en el núcleo, está en forma de cromosomas. Y esos cromosomas, aquí los tenemos, no nada más es uno, son varios cromosomas. En el caso de los seres humanos, aquí mostramos el cariotipo. ¿Qué es el cariotipo? Es una fotografía de cómo son físicamente esos cromosomas, tanto para la mujer como para el hombre. Aquí vamos a observar que son 22, y aquí tenemos uno que tiene XX, y acá tenemos uno que tiene XY, estos cromosomas se encuentran en la célula como pares de cromosomas. Esos pares de cromosomas son 22 pares de cromosomas, autosomas se les llama, a los que guardan la información de cualquiera de las características físicas que presenta un ser humano, ya sea hombre o mujer. Por ejemplo, en el par número 3, vamos a encontrar el tipo de cabello, si la persona tiene información del tipo de cabello rizado, lacio, ondulado, etc. En el cromosoma número 12, o en el par número 12, podemos encontrar el color de cabello, si va a tener cabello rubio, si va a tener cabello negro, etc. En el par 19, por ejemplo, podemos encontrar el color de ojos, si el color de ojos es verde, azul, café claro, etc. Entonces, cada uno de esos cromosomas guarda cierta información, de todas las características físicas. Y el par número 23, se conocen como cromosomas sexuales, que son los que determinan el sexo del bebé, si va a ser hombre o si va a ser mujer. Ahí guardan esa información. Y estos cariótipos, pues nos sirven para identificar que se cuenten con todos los cromosomas, que cada uno de los cromosomas tenga su par, se encuentran en pares. ¿Por qué se encuentran en pares? Esa es una pregunta muy interesante. Todas las células que tiene el cuerpo humano son células somáticas, con excepción de las células sexuales. ¿Cuáles son las células sexuales? Espermatozoides, en el caso del hombre, y óvulo, en el caso de la mujer. Y todas las demás células son células somáticas. Esas células somáticas contienen información transferida por medio de la mamá y por medio del papá. ¿En dónde van transferidas? En esas células sexuales. Una vez que se unen un óvulo y un espermatozoide, cada uno lleva información del papá, en el caso del espermatozoide, y de la mamá, en el caso de la mujer. Se unen esas células y forman todas las demás células, con 23 pares de cromosomas dentro de las células. Los 23 que ya veíamos ahorita en el cariótipo. Es decir, vamos a tener 46 cromosomas. Si tenemos 23 pares, vamos a tener 46 cromosomas, el doble. Son 23 pares, 23 por 2, son 46. De esos 46 cromosomas, la mitad, decíamos, proviene de la mamá y la otra mitad proviene del papá. 23 por parte del papá y 23 por parte de la mamá. Ahora, esos cromosomas están duplicados, ¿sí? Por eso son 23 pares. A ese tipo de células, en este caso, con 46 cromosomas, donde están duplicados, se les conoce como diploides, células diploides, donde los cromosomas están duplicados. Y tenemos esta formulita para identificar la cantidad de cromosomas que vamos a tener. Dos, porque están duplicados, y N representa a la cantidad de pares de cromosomas que tenemos. Y cada especie tiene su cantidad de cromosomas. Veamos aquí en esta tablita. Por ejemplo, la mosca de la fruta tiene 8 cromosomas. Es decir, va a tener 4 pares de cromosomas. En el caso de la rata, son 42 cromosomas, muy cercano a los que tenemos nosotros. Por lo tanto, la mitad son 21 pares. La liebre, 46, igual que el humano, cromosomas, y 23 pares. En el caso de la paloma, por ejemplo, tiene mayor cantidad de cromosomas, mayor cantidad de pares de cromosomas, y es un organismo menos complejo que el humano, por ejemplo. Y los protozoarios, por ejemplo, este parásito que tiene 1,600 cromosomas, 800 pares, pues es un organismo o una especie que no es demasiado compleja. Es un microorganismo. Entonces, esos microorganismos no son tan complejos como el humano. Sin embargo, la cantidad de cromosomas que tiene una especie no define a su complejidad. Si un organismo, si un individuo es muy complejo, no necesariamente tiene que tener mucha cantidad de cromosomas. Los cromosomas, acuérdense, guardan esa información genética y esa información de las características físicas que va a presentar un organismo, un individuo, una especie. Entonces, esas características son específicas de cada organismo. En el caso de las bacterias o de las células prokaryotas, más bien, se pueden reproducir o dividir básicamente de dos formas. En forma de fisión binaria y en forma de gemación, donde la fisión binaria es, tienes una célula madre que replica su ADN, recordar que es ADN circular, se empieza a separar el ADN, a polarizar y la membrana y la cápsula se empiezan a estrechar en la parte central para poderse dividir y tener dos células hijas con la misma información genética, exactamente la misma información genética. Este es el proceso de fisión binaria y el proceso de gemación, el núcleo, el ADN de ese organismo se replica y toma cierta parte de la membrana de esa célula y empieza a crecer. Así es el proceso de gemación. Y en el caso de las células eucariotas, todas las especies de animales, algunas plantas y el ser humano, se dividen las células por medio de estos dos procesos de mitosis y de meiosis. En el caso de la mitosis es el proceso donde una vez unidos las células sexuales o los gametos que eso es conocido como proceso de fecundación, se forma el cigoto. Ese cigoto es una célula diploide, ¿por qué? Porque están duplicados la cantidad de cromosomas, una cantidad que aportó el papá en el espermatozoide y otra cantidad que aportó la mamá en el óvulo, independientemente de la especie que sea. Entonces, ese cigoto va a empezar a dividirse, va a empezar a multiplicarse, van a empezar a crecer todas las células por medio de un proceso que se llama mitosis y ahí es donde empieza el desarrollo de todos los organismos. En este caso el ser humano empieza a crecer ese embrión, ese feto dentro del útero de la mamá y empieza a desarrollarse. Una vez que nace empieza a crecer y a desarrollarse aún más. Empezamos en una etapa de crecimiento, de desarrollo hasta llegar a una etapa de madurez donde empiezan a generar las células sexuales que son espermatozoide y óvulo. En esa etapa de la pubertad empiezan a generar esas células por medio de un proceso llamado meiosis. Este proceso de meiosis va a generar la formación de los gametos pero esa generación de los gametos es una célula haploide que quiere decir que es una célula haploide que no son células que tienen duplicada la cantidad de cromosomas. Cada célula de este tipo o sea, cada gameto contiene nada más 23 cromosomas no los 23 pares. Contiene la mitad de lo que tiene cada especie porque estos se van a unir y luego van a formar esa célula diploide con todos sus pares de cromosomas. Y bueno, estas dos células especializadas o gametos se forman por medio del proceso llamado gametogénesis como les comentaba ahorita. Para el caso de los espermatozoides se le conoce como espermato y para el caso de la formación de los óvulos se le conoce como ovogénesis. ¿Ok? Estos procesos de mitosis, meiosis, espermato génesis y ovogénesis los analizaremos un poco más adelante. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Si tienes dudas, preguntas o comentarios puedes hacérnoslos llegar a través de los comentarios en este video de nuestro correo electrónico cienciadeducacion20 arroba y email punto com a través de nuestra página de Facebook cienciadeducacion arroba cienciadeducacion20 No olvides darle like, suscribirte, compartir y activar la campanita de notificación. Nos vemos en la próxima. Chao. Chau.